Hola que tal mis apreciables amigos sean bienvenidos nuevamente a un video mas antes de irme a la escuela quise saludarlos con mucho amor y mucho cariño a todos ustedes amigos también les agradezco por ver nuestros humildes videos ya que nosotros los subimos con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes amigos reciban un cordial saludo y un abrazo de su amiga Yareli ya sea en su trabajo, en un deporte o donde quiera que se encuentren amigos les agradezco amiguitos amigos también les quiero comentar que yo curso el sexto grado de primaria les agradezco a todos ustedes por en sus comentarios me dan más ánimos y más ganas de estudiar a mi me gusta mucho estudiar amigos amigos también les quiero decir que la vida es difícil pero hay que echarle ganas amigos cuando nosotros todos estamos unidos todos podemos amigos echenle ganas a su trabajo o a lo que ustedes tengan que hacer amigos y ¡Gracias! 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 Tomate de cáscara, cebolla, chiles guajillos y unos chiles pasilla y los condimentos, ajo y sal al gusto. Aquí lo que vamos a empezar a hacer es empezar a limpiar los nopalitos, esto lo vamos a acompañar con el pollito que vamos a preparar en este día, igual los nopalitos aquí en el rancho lo acompañamos con nopalitos o las tunitas también los acompañamos, le quitamos nada más las espinitas. Cuando el nopal tiene las tunitas las cortamos y también las aprovechamos para ponerlas junto con unos frijolitos de olla. Igual acá ya pusimos nuestra cazuela a calentar, ahora le vamos a agregar el aceite ya para poder empezar a freír nuestro pollito. Ahora ya vamos a pasar aquí a la cazuela el pollito para que ya se empiece a dorar. Le agregamos sal al gusto. Y lo vamos a empezar a dejar para que empiece a dorarse el pollo. Gracias. 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 una vez terminando de machacar los contimentos ahora le vamos a agregar los chiles y nuevamente vamos a machacar los chiles y nuevamente vamos a machacar los chiles estamos aquí preparando la salsa aquí en el molcajete ya que aquí en el molcajete le da otro sabor y otro toquecito a nuestras salsas desiertas y nuevamente vamos a presentar las miembros por la que las llamy perdidas de los chiles ahora le vamos a agregar los tomates ya para machacar todo lo que vamos a ocupar para esta rica salsa para acompañar nuestro pollito y así vamos a terminar de machacar los tomates y los jitomates ahora vamos a revolver la carne junto con los napalos después de unos minutos ahora vamos a poder agregar nuestra salsa de molcajete le agregamos un poquito de agua aquí al molcajete para juntar todos los residuos de la salsita para agregarlo aquí a nuestra cazuela y nuevamente revolvemos y así es como va quedando nuestro pollito la cocina y nuevamente los tiramos el huevo aquí el huevo el huevo me ponete usando que me ponete y por último para terminar de sazonar y darle un buen sabor a nuestro pollo ranchero le vamos a agregar otra pizca de sal al gusto vamos a agregar otra pizca de sal aquí ya voy a empezar a servir para poder disfrutar de esta rica comida ya que mi hija Yare ya salió a la hora del receso y junto con ella vamos a disfrutar de esta exquisita comida que preparé el día de hoy igual para compartirse a los amigos amigos ya me encuentro en casa para probar este pollo ranchero se ve que está muy rico compáñenme a probarlo amiguitos amigos este pollo ranchero quedó para chuparse los dedos los invito para que lo preparan en sus casitas igual aquí acompañamos nuestra comida con un rico tecito de guayaba les agradezco de todo corazón por haberse quedado hasta el final de este video esperando que se suscriban que lo compartan y que comenten amigos nos vemos en un próximo video amigos adiós 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 adiós